A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desacadillas No sabes que lobos están a tu lado Después les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los burrones para irte revertir Es más cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si en gordo que siempre acojo que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida, no hay buscarme a un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo bueno No hay obstáculos de mi vida, no hay obstáculos de mi vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida, sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos las razones Que si es guapo pues es queque Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida Duplacar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo bueno No hay oscuridad Que es nula A la luz que en mi desnuda Arrasando con la vida Arrasando con la vida La vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eyncia, Davinci, Neruda y la Malinche Los Apecas, Indotecas y también los Antotecas Napoleón conocido como estratega Que el patrón no le importa ni el amor le entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Me pasen muchos años y hablará de San Teresa Le vivía a la princesa de corazones De una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Luther King, Malcolm X, personajes de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, despechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz, termina el lugar Arrasando con su madre, cosechando la alegría Arrasando con mis cosas Arrasando con miBO Arrasándome con miBO Arrasando con mis cosas Gracias.